¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es... No me acuerdo el nombre del juego, me cago en todo. ¿Cómo se llama el juego? Detroit Vicky on Human, que me queda ahí como en blanco, igual que el suelo, más o menos. Madre mía, estamos aquí con nuestro detective, sí señor, robótico, el cual ya sabéis que se encarga de cazar a otros robots que, bueno, la lían un poquito, ¿no? ¿No? ¿Pero por qué la lían? La lían porque parece que empiezan a tener moral y no quieren permitir que se aprovechen de ellos. Así que, ¿qué tenemos que hacer? No tengo ni idea de lo que tenemos que hacer. ¡Busca a Amanda! ¿Amanda Waller? ¿Qué Amanda, tío? Amanda, de todas formas no veo ninguna persona excepto allí, pero ese es un músico, me lo ha parecido a mí. A ver... ¿Será esa Amanda, no? Supongo, digo yo, no sé. La única persona que hay. Qué sitio más raro, ¿no? Vaya parque. Hola, amiga. Hola, Amanda. Conor, me alegro de verte. Hmm. Enhorabuena, Conor. Encontrar a ese divergente no era fácil. Y fuiste muy inteligente durante el interrogatorio. Has sido muy eficiente, Conor. Gracias, Amanda. He pedido a la policía que lo envíen para poder estudiarlo. Quizá nos revele algo sobre lo que pasó. Vale, está claro quién es, ¿no, gente? El interrogatorio me pareció... difícil. ¿Qué pensaste del divergente? Que está como traumatizado, ¿no? ...signos de TPEP después de que su dueño abusara de él. Como si se hubiera sustituido su programa original con nuevas instrucciones. Al... Teniente Anderson le han asignado el caso de la divergencia. ¿Qué te pareció? Es disfuncional. Pues sí. Lo definiría como disfuncional. Es obvio que una situación personal influye en su actitud hacia el trabajo y... parece no tener interés en la investigación. Por desgracia, no hay más remedio que trabajar con él. ¿Cuál crees que es el mejor enfoque? Me adaptaré a su personalidad. Lo más conveniente para la investigación es que evite el conflicto y me acomode a su psicología. Cada vez más androides presentan divergencia. Hay millones en circulación. Si se vuelven inestables, las consecuencias serán funestas. Eres el prototipo más avanzado que CyberLife ha creado. Y ella es... Si alguien puede averiguar qué ocurre, eres tú. De CyberLife. Puede contar conmigo, Amanda. No sé si será la dueña de todo... Date prisa. Pero muy importante. Por cierto, por cierto, me dijisteis... Es que se me olvida, tío. Menos mal que me acabo de acordar ahora. A ver cuando vuelva a jugar, a ver si me acuerdo de aumentarle el brillo. Que me habéis dicho que queréis el brillo un poquito más. Vale, perfecto. Opciones y por aquí... Vídeo y... Brillo. Brillo está a 20 realmente. O sea, está... O sea, voy a ponerlo a 30. Pero más... Es que más va a ser demasiado, ¿no? Yo que sé. Podéis aumentar el brillo de vuestras pantallas. O sea, yo ya a 30 creo que está bastante bien. ¿Vale? Ya más brillo lo vería demasiado. ¿Vale? Incluso para YouTube. ¿Puedo ayudarlo? Vengo a ver al Teniente Anderson. ¿Tiene autorización? Sí. El Teniente Anderson no ha llegado, pero puede esperar en su mesa. Busca al Teniente Anderson, pero si no ha llegado, ¿no? Han llegado a otro nivel. Tras el enfrentamiento entre un portaaviones ruso y un guardacostas estadounidense anoche. Hubo un intercambio de disparos de aviso que al parecer no provocaron daños personales ni materiales. El ministro de defensa, Dennis Riggs, ha considerado el episodio una provocación intolerable que no quedará sin respuesta. Los países de la región, sobre todo Suecia y Canadá, han pedido que se retiren las fuerzas militares y que se celebre una conferencia internacional. Hasta ahora no ha habido respuesta por parte de Moscú ni de Washington. Conforme sucedan los acontecimientos, les mantendremos informados. La verdad es que el juego se ve de puta madre, ¿eh? Así con todas palabritas. Porque, madre mía, chaval. Bueno, esto son imágenes reales. Pero, de todas formas, el presentador se veía estupendamente. Y creo que el presentador no era real, era un muñeco. O sea que, ojito con ello. Qué guapo, tú. Qué pasaría si hubiera ahí a una persona que no quiera aparecer en el juego. ¿Tendrían que quitar el juego completamente? ¿O algo? No sé. A ver, en cuanto al teniente, parece eso disfuncional un poco. Parece un poco que tiene algún conflicto interno. Ya sea porque... A ver, preguntarle sobre la mesa. ¿Puedo preguntarte? Estoy buscando la mesa del teniente Anderson. Es la que está ahí. Perfecto. Y esta es otra robot. Que no la había visto. Porque, claro, hay que fijarse en lo que tiene... En la parte derecha, ¿no? De la cabeza. En su parte derecha. ¿Qué tenemos aquí? Una revistilla. Este es el... Ah, no, no. Sí, sí. Este es el pintor. Este es el pintor. O sea, muere el famoso pintor de Detroit. Carl Manfred. Una de las luces más brillantes de Detroit. La 1 advierte el peligro de la Tercera Guerra Mundial. Y el presidente Warren cuenta con él con un 33% de apoyo. Ay, que es con el botón táctil. Un episodio cardíaco letal. Ojo. Inducido por una situación doméstica estresante. Pues, qué lástima en cuando murió, tío. La verdad que era buena gente. Pero bueno, es lo que hay. Uy. ¿Y esto? ¿Los 10 millones? ¿Los 10 millones? ¿La población mundial? ¿Consigue los 10 millones? ¿Los 10 millones de habitantes? ¿Los 10 millones solo? ¿Cómo va? A ver, a ver, a ver. Anterior. ¿Cómo va a ser los 10 millones? No. A ver, así. Población mundial alcanza los 10.000 millones. ¿Vale? Es que, coño. Es que he dicho 10 millones. ¿Cómo va a ser eso? Que no había leído bien. Vanoff dice. Niet. El presidente ruso responde a la advertencia de Warren. Madre mía. Tercera Guerra Mundial. Y la que se va a formar ahora con los robots. Y todo el rollo, ¿eh? Porque está claro que nuestro amigo el pintor. A ver. Yo le voy a llamar a... Es que no me acuerdo de cuál es el nombre, tío. Soy imbécil. Esta era la mesa. Además, ahí pone el... Ahí está. Detective Collins. Pues... Este es, ¿no? O es... Sí, este es. Pues tengo que esperar. Aquí tiene una cajita de donuts. Rica, rica, rica. El capitán Fowler no está disponible en este momento. Ok. Vale. ¿Y qué quieres que haga yo aquí? Porque me cago en todo lo que hable. O sea, tengo que esperar al... Ah, no. Ahí está el teniente Anderson. Que me he equivocado de mesa. Busca al teniente. Pero vamos a ver. ¿Sabe a qué hora suele llegar el teniente Anderson? Exacto. Pues depende de dónde estuvo la noche anterior. Con suerte lo veremos antes del mediodía. Gracias. Seguro que se ha quedado en... En... Pues... En el bar. Bueno, en el bar no. Se habrá ido del bar y estará borracho en... Igual lo han echado de la... Explora la comisaría. No tengo por qué explorar nada. A esperar. En fin, en cuanto... Espero que me deje... A ver, hay algunas veces que me molesta que el juego no me deje... Hacer algunas opciones. Por ejemplo, en este caso yo no quiero explorar. Yo quiero esperar porque es mi objetivo. Mi objetivo ahora mismo que es esperar a que el teniente Anderson llegue. Ya está. No tengo por qué levantarme y seguir explorando. No sé si me entendéis. ¿Vale? Entonces, pues eso. Vamos a estar así un minutito a ver si... No sé. Me voy a poner ya de paso la camiseta. Pero sobre todo eso. Voy a estar así medio minuto. Porque... No sé. Debería el juego dejarme esperar. ¿Por qué no tengo la opción de esperar, gente? Y esos son algunos fallitos que no me convencen. Igual que en... Igual que en el juego de... De Beyond to Soul. Había muchísimas cosas que no me gustaba. Por supuesto, este juego está... Está muchísimo mejor que Beyond to Soul. Vamos. Para mí con diferencia. Pero bueno. En cuanto a las decisiones. Que es un juego de decisiones. Pues no entiendo muy bien por qué no... No tiene decisiones súper lógicas como no enfrentarse al sistema. O no... No sé. O sea, no lo entiendo. Si quiero decir que las cosas ocurran... ¿Por qué no me dejas? ¿No? Debería poderse. Pues muy bien, tío. Si es que no sé qué quieres que haga. Yo creo que deberíamos ir a buscarlo fuera. Porque él no está seguro que se ha quedado en su casa durmiendo. Vamos. Eso está... Bueno, en casa o en la calle o algo. Pero está... Está Rocky. O sea, está chungo. Hola de nuevo, amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida, androide? ¿Bien? Estupendo. Vamos a ver qué cosas podemos hacer. Porque me estoy ya aburriendo un huevo. Así que venga. Vamos a ello. O sea, me parece... En serio. De verdad que me parece lamentable que tenga yo que explorar. O algo. Vamos a escuchar música. Cotilla. Madre mía. Los caballeros de la noche negra. Eso sí, ¿lo ves? Eso sí. Hank, ahora no puedo hablar. Deja un mensaje si te hace feliz, pero no te devolveré la llamada. Y... Se acabó. Y... Cerillas. Ok Si ya supergamer, no los pelos Pelos de perro San Bernardo, amigo, tiene un perrillo Eslóganes antiandroides A ver, la gorra de qué equipo es La dehesa extraña A ver, la policía de Trey Desarma una red de tráfico De cristal rojo Parece importante eso Vamos, que el teniente es un crack Y ya está Calorías 452 O sea, sabes hasta Los hidratos, todo eso Eso es increíble Madre mía Debería ser como el de la derecha Y está reventadísimo El pobre El pobre La pobre maceta A ver, falta algo Pero no sé ahora mismo Qué es lo que es El cuadro ¿Qué cojones? Responsable del desmantelamiento De la red de distribución De cristal rojo En 2028 Pero porque hay ahí Buena chica No sé qué Policía O sea, pero Curioso O sea, que tenía coleguitas Muy buenos ¿No? Hombre, pues Ha aparecido Ay, Dios Hank A mi despacho Cada día me llegan Diez casos nuevos Con androides Implicados Siempre hemos tenido Incidentes aislados Como señoras Que pierden A sus criadas Androides Y mierdas así Pero ahora Nos están llegando Informes sobre agresiones E incluso homicidios Como el tío de anoche Ya no es solo Un problema De ciberlife Ojito Ahora es una investigación Criminal Y tenemos que resolverla Antes de que nos estallen Las manos Quiero que investigues Estos casos Para ver si hay alguna relación ¿Por qué yo? ¿Por qué debo ocuparme De esta mierda? Soy el poli Menos cualificado Para llevar este caso Yo no sé Una mierda De androides Jeffrey Si apenas sé Cambiar los ajustes Desde el móvil Todo el mundo Está a tope Estás perfectamente Cualificado Para una investigación Como esta Y una mierda Lo que pasa Es que nadie Quiere investigar A esos putos androides Y me lo encasquetáis A mí Cyberlife Ha enviado un androide Para ayudarnos En la investigación Es un prototipo De última generación Será tu compañero No, ni hablar del tema No necesito compañero Y menos un pringado De plástico Hank, de verdad Me estás empezando A cabrear Eres teniente De policía Tienes que hacer Lo que yo te diga Y cerrar la puta boca ¿Sabes lo que esta puta boca Quiere decirte? Vale, vale Voy a fingir Que no te he oído Para no tener que añadir Páginas A tu expediente Disciplinario Porque ya parece Una puta novela De terror Esta discusión Se ha acabado Jeffy, no me jodas No me hagas esta putada Sabes como odio A esas cosas ¿Por qué me haces esto? Mira Estoy hasta la coronilla De tus quejas O haces tu puto trabajo O entregas la placa Y ahora si me disculpas Tengo cosas que hacer Pues me voy Muy bien No le robo más tiempo Que tenga un buen día Capitán O sea No tengo que decir Más nada ¿Dónde estás? Aquí estás Es un honor Trabajar con usted Teniente Formaremos un gran equipo En cualquier caso Quiero que sepa Que me encanta Trabajar con usted Formaremos un gran equipo Las dos Las voy a Si le digo que somos socios Se va a cabrear Y si le dicen Que hemos toqueteado La mesa y demás También O sea que Ahora que somos compañeros Sería fabuloso Conocernos mejor Ah Mesa Hay por aquí Alguna mesa Que pueda usar Esa no la usa nadie Vale Vale Creía que le iba a decir Que había La había Investigado un poquillo O algo A muchas personas A muchas personas No les gusta tener Androides cerca Y me preguntaba Si hay alguna razón Concreta Por la que me tiene manía Sí Claro Claro que la hay Bueno pues me gustaría saber Cuál es Vamos a hablar sobre El baloncito Es seguidor de los Detroit Gears ¿Verdad? Denton Carter Enfestó anoche Un 53% De sus tiros De tres ¿Vio el partido? Era justo Lo que estaba Viendo anoche En el bar Oh Vaya tela Si hubiésemos caído No le tendríamos Que haber preguntado eso ¿Tiene usted perro ¿Verdad? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos de perro En su silla Me gustan los perros ¿El suyo ¿Cómo se llama? ¿Qué más te da? Sumo Se llama Sumo Vale Ahora ya por fin Me deja empezar a trabajar Estaría guay ¿Vale gente? Y eso es un fallo Del juego A mi parecer Que no te dejen La opción De no preguntarle Una puta mierda Y empezar a trabajar Ya del tirón O sea He tenido que desbloquear Lo de empezar a trabajar Para decir Lo del perro Lo del béisbol Lo del no sé qué A lo mejor Si hubiese comenzado Con lo del perro A lo mejor Ya me hubiese dejado Poder empezar a trabajar Pero bueno Vamos a ello Si tiene archivos Sobre divergentes Quisiera echarles un vistazo El terminal está en tu mesa Sácatelos tú mismo Pues vamos a ello Ay Me está doliendo La cabeza Un montón Tío Vale ya Ya se me pasa Uf Que dolor Vale Desaparecido Este tío Como me duele la cabeza Me está dando Un dolor de cabeza Brutal La parte izquierda Tío No entiendo Por qué Este otro Esta otra Y aquí tenemos Una nueva ¿No? O no Son todos estos Ok 243 archivos Los primeros son De hace nueve meses Todo empezó En Detroit Y enseguida Se propagó Por todo el país Según parece Una X400 Asesinó anoche A un humano Sería un buen punto De partida Para la investigación Se refiere a la chica ¿Eh? Dios Dios Sé que usted No pidió trabajar En este caso Teniente Pero seguro Que es usted Un profesional ¿Por qué no te vas A tomar por saco? ¿Por qué no te vas ¿Por qué no te vas Me han asignado Esta misión Teniente No puedo quedarme Esperando A que usted Se ponga a trabajar Oye capullo Si por mí fuera Te tiraría Un contenedor Y le pendería fuego Así que deja ya De fastidiarme O me vas a cabrear De verdad Teniente Disculpe La interrupción Tengo información Acerca de la X-400 Que mató al tío De anoche Se le ha visto En el distrito De Ravendale Estoy en ello Está claro Está claro Que es la chica Mi objetivo Vale Y lo que yo Estoy haciendo Con este Con este personaje Robótico Es Lo siguiente Y es Actuar Como Creo que Actuaría el robot No como yo Quiero actuar Porque yo Sería más comprensivo Le diría Más cosas así Pero siendo un robot Pasaría un poco De su culo Y le diría Otras cosas Más robóticas Así que Sé que puedo Hacerlo por mi cuenta Pero no lo prefiero Prefiero Decidir Lo que yo Decidiría Por ejemplo Cuando sea El robot Siendo la mujer O siendo el rebelde El del pintor ¿Por qué? Porque ellos Tienen la moral Este robot No Este robot No tiene moral Puede ser comprensivo Dentro de sus limitaciones Y demás Pero No tiene esa moral Que están teniendo Todos los RX 400 6 de noviembre 2038 Seguimos avanzando Ahora Las 10 y 25 Y la chica Aquí está En el coche Donde la dejamos Cara Carita Careta Lo malo Que todavía Somos una máquina Y es complicado Cambio de aspecto Cortas del pelo No sé qué historia Pero no vamos a dejar A la niña aquí ¿No? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Por qué no la despertamos? Pero vamos a ver Vamos a ver Si no os acordáis Anteriormente La niña le preguntó ¿Me vas a abandonar? ¿Siempre estarás conmigo ¿No? Y ahora la vas A dejar aquí Puede que venga Un Un tío Y empiece a Hacer daño A la chica O simplemente Puede ser que la chica Se despierta ahora mismo Y Y bueno La liemos Pardísima ¿No? O sea Que queme estas container ¿Puedo hablar con ella? Explora la zona Revisa el vecindario Bueno Si estamos por aquí No creo que pase nada ¿Vale? Así que bueno Si abrimos esto Supongo que igual la despierto Busco una herramienta Para forzarlo Muy bien Aquí hay un robot Muerte a los androides Mira Aquí tenemos para forzar La Palanquita El maletero Quiero decir Vamos a ello Vamos a forzarlo ya Supongo Sigue lloviendo Madre mía Todo peco la lluvia Y la niña Seguirá durmiendo Porque es muy lógico ¿No? Que no se despierte Vale Ropa humana Eso está guay Para ser discreto Un libro de Fue una cibernética ¿Qué me estás contando? Fijaos que el león Tiene en la parte izquierda No en la derecha Sino en la izquierda Un sensor de esos O sea Que Ojito El 0,4% De la población mundial Posee el 94% De la riqueza El 0,4% ¿Estamos fatal O qué pasa tío? Se inaugura El primer show Androide La esperanza de vida En Estados Unidos Alcance los 91 años Que no está mal Pero yo creo que Debería ser un poquito más ¿No? No lo sé Qué guapo tío Lo que tiene que molar Eso ¿No? O sea Eso sí que tiene que ser chulo ¿Lo veis? Estoy más seguro De que llegue Una fauna cibernética Que más Más que robots Y lo dejo En el mismo sitio ¿Por qué Lo ibas a tirar En la basura? A ver ¿Qué tenemos aquí? Unas tijeras Para cortarme el pelo ¿Casualidad? Lo dudo Obviamente Lo que tengo que hacer Es cortar Un poquito Para que así Yo no cortaría Yo me desataría El pelo Para que no me notasen El Bueno La parte de esta robótica ¿No? El sensor No me gustas Cara O sea Ha empeorado Me gustaba más con pelo Eh Accediendo a Seleccion Un nuevo color del pelo ¿Cómo cojones? Blanco Vamos a ponerlo blanco A ver qué tal Qué guapo Cómo cambia Castaño Mola Cómo cambia Rubio Me voy a quedar con el El rubio le pega ¿No? Creo yo No sé Pero el blanco También me gustaba O me voy a quedar Con el blanco Tú Lo que no entiendo A quitar Pero vamos a ver Porque no te has dejado El pelo largo En fin Da igual Claro Y eso va a pasar Ah amigo Que se regenera Pues no debería ¿No? Pero quédate con las tijeras Que pueden servir Para algo Amiga Robótica Bueno pues nada Seguro que pasa algo Necesitaré las A ver yo Yo ya Llamaría A nuestra amiga ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da que la policía patrulle la zona? O sea Igual tenemos que salir por ahí Pero vamos Sí, sí Ahora ten cuidado Después de haber abierto el maletero con una palanca Ten cuidado ahora Agarra La cabeza en la cabeza Y ahí está No ha hecho falta Así que no era una pesadilla No No, no era una pesadilla ¿Cómo te encuentras? Tengo frío ¿Qué vamos a hacer ahora? Ese androide que vimos ayer Me dio una dirección Dijo que allí nos ayudarían Me he fijado en que el tren pasa justo enfrente La estación no estará lejos ¿Podrás caminar un poco? Pues vamos Lo que no entiendo es por qué la niña no ha dicho nada sobre el pelo, tío Debería haberlo dicho, ¿no? Sobre todo los niños Que son los que más se fijan en eso O sea La niña esta conoce perfectamente a Cara Porque la ha tenido durante mucho tiempo Gracias Ahora sí que pareces un humano ¿Lo veis? Pero esto yo creo que lo debería haber dicho antes ¿Podemos ir por aquí o algo? No Bueno, vamos por ahí que no creo que pase nada O sea Tenemos que ir a por el tren Así que bueno Las tijeras las puedo recoger Porque me gustaría No sé por qué no las recojo O sea Comprendiendo ya Cómo son los humanos Y que hay un humano que ha estado Y que iba a matar A su propia hija Tengo agentes peinando el vecindario Por si alguien ha visto algo Vale, avísame si se enteran de algo ¿Qué vas a hacer con eso? No tengo ni idea Cogió el primer autobús que llegó Y se bajó al final de la línea No fue una decisión planeada Actuó por miedo Los androides no sienten miedo Los divergentes sí Las emociones pueden trastornarlos Hasta volverlos irracionales Pero seguimos sin saber a dónde ha ido No tenía un plan Ni un sitio a dónde ir Puede que no fuera lejos Tal vez Qué guapo está esto Por cierto La lluvia está genial Como da en las Vale, está en verde Vamos a seguir Vale, podemos Ver cómo los peligros O algo así 60% nivel de peligro Y todo el rollo, ¿no? No, 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 no Vale, pero estamos como escondidos Ah, vale, perdona Que tengo que actuar A ver, estoy esperando A que se ponga en verde Ahí está Tenemos que continuar Por dónde Para allá, ¿no? Supongo Si hubiese pasado en rojo Ojalá Vaya Haya otro gameplay En los que pasen en rojo Y los No sé Y los policías Hagan algo O salta una alarmita Molaría mucho Pero no creo Uy Están en verde Corre, corre, corre Tenemos ahí Otro policía No puedo ir por aquí ¿Really? Vamos a pillar esto ¿Qué cojones es esto? Ah, vale Que creía que no era un paraguas Por un momento Creía que era otra cosa extraña ¿Qué hace? ¿Qué hace? No me lo creo No me lo creo No me lo creo, tío ¿Qué cojones? No, hombre, no Un momentito No puedo reiniciar o algo En serio, tío En serio Por un puto fallo del mando ¿Cojones? Vaya tela, tío Vaya tela Coño, corre No te quedes ahí parado Compañero Están allí Y tú no hagas nada ¿No, poli? Están allí O sea, y se quedan ahí parados Hasta que han llegado No disparen La queremos con vida Claro, y el policía dispara O sea, eso es absurdísimo Pero bueno Pero va No Se cago en la puta Joder Que no Que los controles No me acuerdo bien De los controles Y claro Es que Es que Me cago en ¿A dónde coño vas? No puedo dejar que huyan No lo harán No llegarán al otro lado No me puedo arriesgar ¿Pero qué andes? Te van a matar No vayas tras ellas, Connor Es una orden ¿Ves qué cojones? ¿Qué qué? Coño Somos muy avanzados No debería Deberíamos ser mejor Madre mía Qué guapada, ¿no, gente? ¿Qué cojones? Pero si lo he hecho bien Ojito ¿Qué cojones? Me cago en todo lo que hable Coño Ya, tío No me lo creo Venga Ya, ya ha desaparecido Así en dos segundos ¿No? Y yo Vaya puta mierda Vaya puta mierda Gente Vaya puta mierda Pero bueno Da igual No pasa nada Esto había que jugarlo En fácil Creo, ¿eh? Porque vaya tela Y vamos a ver ¿Cómo es que se han ido En cero coma, tío? No lo entiendo ¿Cómo es que se han ido En cero coma? O sea Le empuja Y ya han desaparecido Y la niña también Venga ya, tío Venga ya ¿Cómo van a desaparecer En diez segundos? O sea No desaparecen En todo el momento Que lleva corriendo Venga, hombre, tío No me jodas Estas son las cosas Que a mí no me gustan Y estas son las cosas Constantemente Que pasaban en Heavy Rain Que era una puta mierda Que no tenían sentido Que no tenían sentido Algunos Pero es No pasa nada Continuemos En serio Esas cosas Me molestan Un huevo Y yo no sé Qué me ha pasado Es la primera vez Que toco el botón De salir De la Play Hay, tío Vaya tela, tú De detective androide Aunque el departamento Lleva años Vale, nos ha tocado El tío este Del pintor Que no recuerdo Casi nunca el nombre Pero bueno Hay un lugar En el que somos libres Busca Jericó Jericó Que creo que igual Lo dibujamos Y todo, eh Podría ser El que O sea Que lo hubiésemos dibujado Busca el Graffiti Que este Que este no es Este si es O se parece ¿No? Vale Vamos a continuar Un poco Lo iba a dejar ya Pero no Vamos a dejar O sea Vamos a continuar Un poco Mira Mira ojo Ojo Androide A la fuga Máquina A la fuga Siembra El pánico El pánico En Camden Que guay Que guay Que guay Que guay Que guay Una X400 Parece que los X400 Son los que Tienen el problema No he visto Otros modelos No ha habido Una X600 Porque tampoco Es que lo haya yo Visto mucho Astronautas Androides Para explorarios Pues eso es lo mejor ¿No? Digo yo Ya era ahora O sea No sé Por qué No lo han hecho Antes Pues guay Bastante Bastante Guay Si señor Busca el graffiti Pero si el graffiti Es que está ahí Enfrente Colega Pero por qué No puedo hacer nada Con el graffiti No lo entiendo Pero que sí Que he visto El graffiti Pero no sé He llegado ahí Y no me he dejado De hacer nada Tío ¿Qué pasa? ¿Me tengo que pegar Todo cerca O qué? Busca el graffiti A tu alrededor Que está aquí Cojones No, no es este O está en la otra O en otra zona ¿Qué cojones? Tío Gente Yo lo estoy flipando Un poquito ¿Qué coño pasa aquí? ¿Cómo que siguiente graffiti? ¿Tengo que pasar esto O algo? No lo entiendo Tío Está ahí Mantén pulsado R2 Ahora sí Gracias Símbolos Que hay que buscar Vale Ahora sí Ahora busca este graffiti Nuevo Perfecto Claro hombre El graffiti El graffiti nuevo Que no estará por aquí ¿No? Supongo ¿Esto qué es? Parece como una especie De boxeo Y un león O algo así Y el de eso Está a la izquierda Vale Pues por aquí No hay nada El león No lo veo Así que por aquí Nada Ya podré continuar No puedo continuar Sí No Sí Perfecto Vamos a ir por aquí mismo No Esto es androide Va a ser mejor que no Increíble que los androides Tengan que subir escalones Y los humanos Tengan que Subirlos O bajarlos Mecánicamente Cuando lo Que tendría que ser Es que los humanos Eh Puedan O sea Tengan la opción De subir las escaleras Tío Disculpe No Digo yo Pero bueno Ahí está el león Ahí está el El simbolito Para buscar el siguiente símbolo Aquí hay otro símbolo Ah pues no me di cuenta Mira Aquí está Vale Siguiente Aquí tenemos tres símbolos Puede ser Madre mía Y a ver Dónde está Supongo que continuará Esto por aquí ¿No? Epa Epa Aquí sí amigos No lo había visto Tú No lo había visto Vale Uno Estos símbolos Pues no son nada Pero aquí hay otro Pista actualizada Lo que no entiendo Es De dónde están Los graffitis Estos Tío Es lo que yo No No comprendo Tenemos aquí Tenemos aquí Una especie De robots Uno rojo Y demás No Vale Está en rojo Ahí está Vale Menos mal que Menos mal que He buscado por aquí Tío Aquí tenemos otra Y ahí tenemos La última Esa es la última ¿No? Agacharse Qué coraje Qué coraje me dio Que Que pillaran a cara Tío En serio Qué coraje me dio Vale Siente La ventana Esa Supongo que habrá Que continuar Por aquí Imagino Ahí está Lo cual Todo esto Es muy curioso Porque Realmente No sé A qué viene Esto A qué viene Primero la búsqueda De los graffitis Segundo A qué viene Que nosotros Tengamos La mano De la palma Todo esto Graffitis Y todo el rollo Vale Y el otro No sé dónde está El otro No lo veo Y aquí Y aquí Tampoco Que sea Muy claro No Para nada Busca el modo De llevarlo El tejado O sea Que se extra Más A la izquierda A tope Somos todos ágiles No sé qué modelo Era el nuestro Igual era un poquito Más avanzado No Y aquí está La otra parte Que nos quedaba Ok Preconstruir Ojito Demasiado inestable En serio Demasi inestable Really Ahí Eso es lo que quería Perfecto Pues desbloqueado Ejecutar Como mola Como mola Tío Mira pues Ahí está Vale pues Lo podríamos dejar Por aquí Creo yo que sería Un buen momento Gente Dejarlo por aquí Porque llevamos ya bastante Y así en el siguiente capítulo Pues podemos hacer Una historia y media O algo así En fin Espero que os haya gustado La verdad es que me cabreo Bastante en la parte esa Pero bueno Me cabreo A ver Me molesta Que en un juego De decisiones No me dejen decidir No decidir Vale Y luego Me molesta también Que Que en un juego Que es de decisiones Si te equivocas En un botón La jodas Pero bueno Eso es culpa mía Más bien Primero por equivocarme Y segundo Sobre todo Por elegir la opción Del juego En dificultad máxima Puesto que la otra dificultad Que es la fácil Pues como que Tus acciones Si te equivocas No tienen tantas consecuencias O algo así Supongo que lo jugaré También así Para hacer lo que yo Realmente quería Porque Jolines No quería que Cara O sea Quería que cara Pasara desapercibido Y ahora la historia Es diferente Gente No sé si al final Hubiese resultado lo mismo Hubiésemos tenido que escapar Por las vías Y tal Me hubiese gustado Escapar por el tren Así que no sé Si hay caminos secundarios Y he tomado un secundario Que no me hubiese Que no me ha gustado Que no era mi Mi plantamiento Pero bueno En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por el apoyo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!